Estaba esperando para nosotros en la primera que le dais mucha vergüenza. Había varios. Y bueno, es una pregunta muy concreta para conocer. Yo conozco una comunidad muy pequeña en la que se cuida mucho el tema ese de vosotros y vosotras, el tema ese del castellano, español, en el que hay mucha mucha gente y no es grande, se llama Speak. Y yo esperaba oírtela decir, porque yo que no sé nada de informática, ni de Moodle, ni de Joomla, ni de Drupal, ni de nada de eso, y encontré esa comunidad pequeña. Y dije, golpe, y le hago una y se da cuenta que hace muy todo eso resuelto. Y me quedé, me gustó mucho, me quedé Speak, S-P-I-P. ¿Os suena? Vale, porque si no cuentas algo que a mí me funciona. Bueno, Speak es un gestor de contenidos de software libre, que se inició, pues para poner en línea a Le Monde Diplomatique, lo inició una comunidad de gente francesa, la onda de Socoa Libre, y yo la encontré porque las redes francesas la empezaron a utilizar, me pareció interesante y participé en la comunidad de traducción. Y entonces, porque me parece, se me había olvidado comentarlo antes, pero otro de los temas claves que, en esto de la sociedad de la información, es que cada ciudadano y cada ciudadana pueda usar los programas en sus propias lenguas. Y yo intento colaborar, pues con gente que está trabajando en poblaciones indígenas, en América Latina, he colaborado con el Esquil, y empecé a hacer la traducción en castellano, y fue muy curioso con esto del lenguaje no sexista, porque en la comunidad de Speak había, por ejemplo, traducciones en diferentes idiomas, y había en Occitano, en Occitá seis versiones de Occitá, había seis grupos que tal, pero en cambio no entendían que una versión en castellano iba a ser no sexista. Y entonces se empezó, ¡buah, súper debate, una bronca, tal! Y yo te he dicho, chicos, casi todos eran chicos, si pretendíais que mi trabajo sea colaborativo, no cobro por esto encima, ¿me vais a imponer vosotros el lenguaje masculino? ¿No sois conscientes de ello? Y a partir de ahí se generó todo un debate, que bueno, que hizo que la versión de Speak en castellano sea no sexista, porque la inicié yo. También os puedo decir, por aquello de si, porque igual me podéis ayudar en el debate, he intentado plantear el debate en Moodle, porque Moodle me parece una vergüenza el lenguaje que utiliza, ¿no? Y entonces es una pena que ya que lo estamos usando mucho en la comunidad, pero ahí sí que estuve absolutamente sola. Creo que había más y tal. Y las personas que participaban en la traducción de Moodle en castellano se sintieron atacados y empezaron con el tema de que el masculino es genérico. Y entonces como yo elijo unas batallas y lo donde las doy, pues decidí que bueno, que ya me encontré por ejemplo con la gente de la Universidad de Palma de Mallorca, ha hecho un Moodle versión no sexista. Y entonces con la gente de las comunidades que no tiene claro el tema del lenguaje, pues están haciendo sus propias versiones una pena. Pero, bueno, seguiremos. No sé si hay más preguntas, porque a mí, yo me quedé conmigo de seguir escuchando a Luis, porque te habías embalado con, empezando a contar las dificultades que me imagino que tiene un profesor o profesora que, bueno, que al final va a contra corriente, intentando aplicar la nueva tecnología, 4.0, al final no está reconocido por ningún sitio esa labor, y supongo que al final son problemas, supongo que algo que se comparte entre muchos de los que estáis en esta sala. No sé, me gustaría que hablases de las dificultades. Yo hablaba de efectos secundarios, pero dificultades tanto las hay, claro, lógicamente no. Bueno, estos días que se estaban, por ejemplo, del asunto este de los ordenadores portátiles, para los primeros de primaria, pues el otro día había un profesor, un compañero de cultos de Milán Madero, que decía que si no será antes lo de poner al menos un cañón de ordenador para cada profesor de una aula, y van a echar todos los colegios. Lo de la filosofía, lo de la filosofía es para cuando no haya miedo. Mejor eso. Bueno, y los problemas que hemos tenido es que nosotros intentamos embarcar en la universidad cuando aún no había medios en los centros, y dificultades a nivel de recursos, a nivel de materiales, y dificultades tecnológicas. Es decir, que tú ibas a tu clase, tenías preparada tu actividad, señor Dolio, y es el menos que te va a la internet, es que te quedas con todos los chicos. Entonces, bueno, pues si tú tienes una historia, ya estás preparada, y no te funciona, los chicos se te quedan con una cara, porque este es el pollo, y te dice que vas a ir a quitarlo, o quedas con un profesor, y le preguntan, oye, yo tengo una actividad magnífica, la podríamos hacer en tu tutoría, en tu clase, y tú vas a ir a quitarle, y hay algo que no te funciona. Lo mismo, te quedas con cara de tonto, porque no puedes después, las traigo aquí, me explico y me explico y me explico, y luego no funciona, porque no te hacen la vida, con la diferencia o lo que sea. Yo, mi historia de la nación, a los niños, y entonces, bueno, pues he tenido que aprender a manejar el mundo. La policía no es la única persona, que estoy en la latín, yo soy un profesor discriminado por razón de mi sistema operativo, ¿no? Y lo he seguido toda mi vida. Ahora ya no es original, ahora ya veo aquí mucho mal, aquí mucha tal, ahora ya en eso no soy original, pero, bueno, los que se compran más, porque a ver si, con una mano y no hacen sus presentaciones en PP Point, te vas a arrepentir, porque claro, uno se compran más, y al final si es alto el PP Point, pues al final no se trata. Bueno, que sí, que a veces merece la pena, ¿no? Obtienes otras satisfacciones, pero a veces te cansas. Yo, ya en mi vida, no tengo que bajar el gusto. El cuerpo, un monocilio, porque me protesta, y tengo que reducir mucho mi actividad y las horas que he pasado delante, el ordenador y demás. Bueno, esto no es por desanimar, porque se es prudente, es que yo he dicho todo por moderación. Yo quería comentar, que tú lo has dicho, yo creo que las situaciones cambian. Hace unos años, llevo siete o ocho años dando clases, dando ayeres sobre internet, y efectivamente, antes ibas a grandes universidades y no funcionaba la línea, pero afortunadamente estas cosas van cambiando, y además, mira, yo que he puesto desgraciadamente por curva de Telefónica. ¿Se tiene por juicio? Sí, sí. ¿Se tiene por juicio? Sí. Telefónica no ha logrado darme servicio de modem con Linux. Estoy, he hecho una protesta formal. Pero en todo caso, las conexiones las llevamos puestas. Yo creo que es muy importante que nos planteemos cómo queremos que se hagan las cosas, cómo queremos desarrollar esa sociedad de la información. Estábamos hablando estos días, estamos escuchando cómo efectivamente se va a plantear el tema de internet en las aulas, que el gobierno español va a comprar portátiles, los que va a instalar Windows en todos, vamos a tener que pagar licencia. Eso significa que en el momento de crisis en el que estamos. Tenemos, cada uno y cada una de nosotras tenemos posibilidades de ver cómo estamos en esto. y entonces tenemos que decidir. Y en el tema de los blogs, saltando otra cuestión, era una cosa que se me ocurría y es que en la blogosfera el concepto de blogs yo creo que es igual pensé que es una barbaridad lo que digo, un poco masculino. Es decir, me refiero al concepto del tiempo. En realidad, es decir, la mayoría de los superbloggers, bueno, ahora porque estamos en el ámbito educativo y entonces tenemos algunas chicas, pero si no, es decir, veíais aquí una mesa de chicos que además actualizan su blog todos los días, por no decir tres veces al día y que se leen a sí mismos y a los otros con un ego así, ¿no? Esto de los blogs ego. Entonces, yo quería decir que hay otras maneras de entender la comunicación y de los ritmos y que podemos decidir que tenemos un blog y poner nuestros ritmos, nuestros contenidos, nuestras propias relaciones y que todo esto está por hacer y por diseñar, que no tenemos por qué entrar en el diseño que ya han hecho otros y otras. Entonces, yo creo que uno de los problemas a nivel de educación y de la informática en educación es que muchas veces las herramientas están diseñadas más por gente que viene de la técnica que no por el propio profesorado y entonces surgen aplicaciones y surgen historias desde fuera sin valorar las necesidades individuales y colectivas. Entonces, yo creo que si merece la pena pues este encuentro y muchos otros encuentros entre vosotros y vosotras y entre vosotros y vosotras es porque cada vez vamos viendo cómo se va evolucionando y tenemos que empezar a decir esto no nos va bien así, lo queremos de otra manera y tenemos que ser interlocutores y reunirnos pues con el conseller con la consejera de educación con quien toque y decir esto debería ser de otra manera y con el ministro del rango y con quien sea decir no podemos bater una posición pasiva todo esto se está haciendo y vosotros y vosotras tenéis que decir cómo es el mensaje. Pero te había una pregunta por ahí. Hola desde Twitter Víctor Hueva pregunta qué opináis sobre los libros de texto. Yo soy partidaria de la supervivencia de los libros y texto en formato para el texto y además al final en internet leemos pero escaneamos y lo que es la actividad real del estudio necesita de palpar de tocar de subrayar de esquemalizar bueno lo agarré en otras palabras creo que tienen la supervivencia garantizada se agradece por otra parte todos no voy a parar aquí en una charla en relación al tema de los e-books y muchísimo menos que también representan grandísimas ventajas en los que hay almacenamiento tagging clasificación etc universalización de la cultura vale pero democracia de la cultura también pero yo creo que es que es interesante y se va a hablar muy posiblemente que los estudiantes dispongan de los libros en soporte papel no soy parte del luego de que material didáctico complementario a las unidades didácticas objeto de estudio esté también en formato papel y soy más parte en ese sentido de que esté publicado en cualquier repositorio digital o en cualquier repositorio de la aula virtual para que el alumno luego interactúe y pueda entrevistar bien el producto que el profesor haya publicado en sus materiales didácticos complementarios pero la didáctica en papel simplemente como dices yo no sé si la pregunta iba relacionada de alguna forma con el hecho de que el libro digital al final es reproducir es cambiar en vez de el niño en vez de estar leyendo un libro está leyendo una pantalla o la PDI o lo que sea pero realmente esa estructura de profesor que enseña alumno que bueno que escucha más o menos pasivamente al final se reproduce exactamente lo mismo no sé si van por ahí los tiros de todas formas también lo he colocado la conferencia o por ahí la conferencia a ver un poco no estoy de acuerdo o sea mira para ver lo estoy informando es una tontería con un tiro de una forma si es para que lo es digital o sea y lo importante que es el contenido y lo que sí que creo es que si con la web 2.0 estamos abriendo la oportunidad de que apasionada que con este los temas a fondo pudiera tener ese contenido teniendo cuenta que tendrá que cambiar cada año que la web cambia el conocimiento e incluya a una velocidad que ninguna editorial es capaz de captar y si posiblemente los profesores que están en mi aula para mí contenido generado por los usuarios por los dos mismos y ya sé que puede ser o a muchos sus personas por no tengo tiempo no tengo horas yo como formadora encantaría como formadora siempre he tenido la libertad de construir mi contenido afortunadamente y realmente me pongo en vuestro lugar y creo que para mí sería la cultura pero hay que impartir contenidos creados por el fin ese es mi punto de vista creo que el formato es lo de menos papel digital pues todo se va a ser estar siempre como eso también se entiende el X es maravilloso que es como el libro que se puede leer perfectamente o sea no creo que sea ese debate creo que el debate es abrir la posibilidad que seáis vosotros los que especialistas en las materias amateos que amáis lo que es crear el ronco de los y además además no hay nada peor que tener que enseñar algo que tú sabes que estás sobre él y muchas veces me ha pasado que lo estás leyendo lo estás enseñando y vos ya desde eso ya vas entregarme la voz de 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 la voz están jugando muchos intereses y no necesariamente son los intereses puramente educativos entonces quizás el primer mensaje ha sido que Santillana no se preocupe que se vea publicando y se seguirá formando a costa de los intereses pero como no somos accionistas casi ninguno ni ninguna de los que estamos aquí de Santillana ni de similares es decir desde la comunidad educativa está claro que debería defenderse otros intereses y entonces me parece muy importante me sumo absolutamente a lo que has comentado cuando necesites trabajar en un libro si tú puedes coger el texto y hacer una impresión del aparcado que tiene interés especialmente y que es lo que acabamos haciendo todos y todas cuando queremos asentarnos en un texto en un momento determinado no es que desgraciadamente no es que vaya a desaparecer pero sin embargo los formatos digitales si generan mucho más dinamismo generan mucho más fluir de conocimiento generan pues mucho mejor intercambio entonces bueno puede ser un apartado polémico pero y luego una cosa que ha pasado desaparecido pero me ha parecido muy interesante también es el pensar en toda la parte de multimedia creo que por ejemplo el tener pues conferencias grabadas yo no estoy usando mucho con temas feministas es decir de conferencias de mujeres que me parecen interesantes y que sería bueno compartirlas y entonces grabarlas con una camarita de estas y subirlas a la red y después pues localizar coloquios con las organizaciones de mujeres es decir no tenemos que limitarnos tenemos que pensar no solamente en lo que las editoriales quieren y pensamos estamos perfectamente en la parte de la de la de la que los estudiantes que los estudiantes que los estudiantes que los estudiantes van a desaparecer Por otra parte, soy gran parte de la generación colectiva del Conciliente, que trabajo en red de trabajo colaborativo, y que sea, publicando el blog, la Wikipedia, etc. Y, en la línea de lo que acaba de hacer con la ley, ya que es muy bien, me gustaría comentaros un poco lo siguiente. El tema de los costes, yo tampoco soy accionista de Santillana, pero trabajo en una institución educativa, es de qué costes hay implicados en la producción de contenidos formativos. Y, de alguna manera, dependiendo de las disciplinas, dependiendo de las temáticas, y dependiendo de los costes que implica la producción de los contenidos en estos soportes, pues habrá que buscar siempre alternatividad, no siempre igual todo el formato texto o todo el formato multimedia. Porque, un señor, por ejemplo, que esté haciendo el máster en computación, o esté estudiando el laboral en derecho, a ese señor no se le pueden poner cuatro películas en internet para que interactúe activamente. Hay ciertos materiales que no son tan dados a que exista esa interactividad. Por eso, a todos le digo unas bombillas, siempre, dependiendo de dónde estoy, dependiendo de dónde estoy, sobre todo. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Bueno, me llamo Montse y quería preguntar, no sé si he entendido muy bien, que debajo de los bros y las brosferas, subyace unos valores de conocimiento compartido, de una propiedad. Entonces, yo preguntaría a los de la mesa si no existe una contradicción entre la filosofía del conocimiento compartido y el sistema económico y el sistema económico del mundo globalizado, que es lo que definimos en la solidaridad civil. Y, por otra parte, hubo la lengua de canal, que el filosofía no es solo para cuando no hay hambre. Que ya dijo Marx, que los filósofos hasta ese momento lo han limitado a interpretar el mundo, que ahora había que actuar. O sea, que hay muchas filosofías y una de ellas, bueno, se esté en la actual también. Esto lo he dicho a mi compañero, ¿no? ¿Quién quiere pensar en ello y no lo he hecho? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién quiere pensar en ello? Porque además, de entrar en aquel arroba que tú tienes en el primer libro, hay una solución, que intenta cambiar las cosas. ¿Quién quiere pensar en ello? A ver, que lo que está, él va igual, ¿vale? Pues que ahora lo he tenido como mejor. Sí, realmente lo que está pasando hoy en día es que las posibilidades son muchas, pero las barreras y el capitalismo, las instituciones establecidas son muchas. Se están derribando poco a poco. O sea, antes lo que comentaba, para ver el país o para ver la información, ya tenías que pagar. Ahora ya no. A ver, se va derribando, pero en una de las cosas ya no digamos nada porque entraremos aquí. Es de pañegales, pero bueno, se acabará derribando también. Yo tengo una idea, pero, a ver, tengo una idea muy clara sobre una cosa. O sea, ya tenéis que evitarles las cosas indistintas. Y esto, los que pasáis muchas horas en la red, o para ver o para mal, nos referamos. Allí las cosas son distintas. Y a lo mejor, a lo mejor a la calle le llega, no va a tener un papel en mitad del P2P. Y desde dentro de la red se sabe perfectamente que aquí no hay nada que hacer. O sea, que lo que penalizan, nos vamos a seguir bajando las cosas de forma libre. Porque es un formato que permite, porque hay una lectura de compartir. Y en Internet sí está ahí. En Internet capitalismo se va metiendo, pero no es. Si no, es su hábitat natural. Eso es algo. Creo que está ganado. Siempre el mensaje en Internet es de dentro que va a ser un aspecto que está. Por eso, porque te puedes destacar lo que está en la noche. Porque esta noche no te va a dar la sensación de lo que quieras. Y digan lo que digan. Sí, pero yo también quiero decir, o quiero preguntar algo. No sé, los profes somos tanto de compartir. Compartimos tanto, abrimos nuestras aulas, mostramos lo que hacemos. Sí, en infantil igual sí, ¿verdad? Pero a medida que van pasando las etapas, no sé yo. Que nosotros estamos pidiendo compartir, que todo el mundo abraza, que todo el mundo dé las cosas libres y gratuitas. Pero, a ver, aquí somos cuatro los que ponemos unidades didácticas, casos, tal. Cuatro los que lo mostramos. Y no hay tanta gente que abra sus puertas y enseñe y comparta y dé lo que hace. Yo creo que el concepto que prima no es compartir, es no pagar. La mayoría de la gente quiere coger de la red, pero no quiere aportar. De hecho, cuando haces un agudio o cualquier cosa, la gente se descarga, se descarga, se descarga. ¿Y dónde está colaborar? Llega un momento en que dice, oye, está haciendo el primer. Esa es el otro estudio. Una cosa es compartir y otra es colaborar. De compartir, porque tenemos muchas experiencias. De colaborar, no faltas. Estamos hablando aquí de blog como herramientas colaborativas. Que lo busquen, por allá se lo apuesto. Porque hay tan poco, como Ángel lo ha comentado, que porque hay tan poco blog colaborativo. Hay muchos sitios donde compartimos, mostramos lo que hacemos, pero no tantos sitios donde se colabore. Y hagamos cosas juntos, un producto distinto. No hay tantos sitios. Sí, a mí me parece que es fundamental el aprendizaje. Porque creo que muchas personas no entran en esto, porque todavía no saben cómo hacerlo. Yo, y yo he pasado a unos buenas noches, y a Luís aquí al lado, que me han enseñado cómo entrar y cómo mandar un mensaje a esto, porque si no... No, 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 no. No, 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 no. Entonces, yo creo que estamos, y por eso es especialmente importante este encuentro y estos encuentros. Yo, de hecho, conozco a Luís desde hace varios años, porque me he sumado a los encuentros estos que hacen entre profes y chapas, para aprender y aprender un montón de cosas que no hubieran perdido en nuestro espacio. Y ahí hay mucha gente que de manera generosa, es decir, Luis es uno de ellos, explica y te cuenta cómo hacer las cosas. Entonces quizás el problema está en que el sistema de formación, incluso del profesorado, que está chulo, ha empezado mal y no lo estamos interesando. Es decir, pretendemos que de pronto sepamos a hacer las cosas de golpe, que por ciencia infusa sepamos utilizar el Twitter, el no sé qué, y aparecen además palabras que no hay manera de comprender y que cada vez que tienes necesita mucho tiempo, necesita el saber por qué, necesita etc. Entonces yo creo que vamos a diferentes velocidades. Yo llevo 10 años enseñando y formando a mujeres. Hace unos años yo llegaba a una sala y preguntaba, ¿cuántas de vosotras tiene correo electrónico? Y eran 5 de 100. En estos momentos casi todo el mundo tiene. Igual en otras herramientas. El problema está en plantearnos para qué. Para eso es fundamental la historia de formación, pero estamos empezando la casa por el tejado. Por eso yo al principio insistía en el tema del derecho a la formación y a la comunicación y a la ciudadanía. Porque tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos y cómo vamos a usar. Y efectivamente que cada alumno y cada alumna tenga su blog, es posible que empiece a cuestionar el hecho de la pirámide aquella del profe, porque el profe quiere un blog y los otros tienen 40. Y entonces empiezan a hacerte preguntas. Lo mismo que pasaba en un momento determinado, por ejemplo, en el movimiento feminista. Es decir, cuando antes teníamos a una maestra que explicaba cosas y el resto escuchábamos y nos callábamos. Ahora las cosas al final se recolocan. Quien sabe, sabe y sabe en un sitio y en otro. Pero es verdad que la transición genera incertidumbre. Y esa incertidumbre, pues alguien la sube de una manera, alguien de otra y hay que aprender de la técnica. Y luego quería apuntar otra historia que ha comentado Ana. No es que quiera polemizar, pero ha sido una expresión de... Yo creo que hay una infravaloración de los contenidos de la red. Cuando has dicho, alguien que quiera estudiar no sé qué no va a poder hacerlo con las florituras que hay en la red, sino que va a necesitar que, como digo, un tocho. En la red hay unos tochos tremendos. Es decir, que es verdad que en algunos espacios que hay de todo. Y es verdad que eso nos obliga a mantener una posición diferente en relación a la información. Antes había una falta de información. Ahora hay un exceso y tenemos que decidir qué es lo que nos interesa y qué es lo que no nos interesa. Pero dicho esto, en la red está todo. Exactamente. En realidad lo que cambia es la actitud. Cambia en la red hay temas de muchísimo valor y seguramente... Y yo creo que hay una de las razones que me interesan ahora, que es hacer rutas de conocimiento. Si fuéramos capaces de aprovechar todo lo que hay en red y relacionarlo, sería tremendo. Simplemente con no aportar más contenido. Simplemente visibilizando aquellos materiales que son claves. Que era lo que se hacía con las botuelas. Pero ahora recitaba. Gracias. 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 Gracias.